Con un repertorio conformado por piezas como la sonata de Francis Pauling, Tercer preludios de George Gershwin y el danzón número 5 de Arturo Márquez y Sarabandeo de su misma autoría, pieza dedicada al clarinetista zacatecano Luis Humberto Ramos, quien ideó esta presentación se llevó a cabo el concierto clarineteando en el Teatro Fernando Calderón. Este concierto tuvo la participación de Luis Humberto Ramos en el clarinete, Alfonso Vázquez al piano, Antonio Hernández en el contrabajo, Esteban Alvarado en la batería y Alan Basavil Basso en la guitarra, todos destacados músicos zacatecanos. En este concierto predominó el danzón, aunque el jazz y otros ritmos como el blues de compositores del siglo XIX y XX invadieron la sala del emblemático Teatro Fernando Calderón, invitando a los asistentes a bailar algunas de las piezas aquí ejecutadas, en una velada única organizada por el Instituto Zacatecano de Cultura Ramón López Velarde y el apoyo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Gracias. 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 Gracias.